La gente se cree que trabajar en los estudios teodáctilos es todo risa y diversión, pero la verdad es que es un trabajo muy exigente y muy sacrificado. Pues mira, aquí estamos. Estas son las oficinas de estudios teodáctilos. O también, bueno, la casa de Teherán. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Teherán? ¿Qué tal? Un poco tarde, ¿no? Un poco tarde, pero si son en punto. En punto... y dos más bien, un poco pasadas. A ver, que más raro, hombre. Un momento... ¿Qué pasa? ¿La camiseta? Joder, la tengo nadando, tío. Pues a lo mejor no tienes que ir a buscarla. Joder, es que haya jugado un partido con ella. ¿No te puedes calentar así? ¡Pues mira tú! ¡Estás enfisada que me cuentas! ¿Quién está aquí el jefe, eh? Bueno, no, 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 no. Tuviste jefe, pero... Ah, que por un día no pasa nada, pero... Joder, ¿no quieres saltar arriba para agradarme? O que sea. Sí, pero la gente me regaló algo para vender. Para vender, joder. Joder. Bueno, tienes que haber... bueno. ¿Cambio de 20? Eh... Toma, no. Dame de cambio. No, para la próxima que es otro vídeo. Joder. Ahí va. Vamos. A ver, toma. Vamos a ver qué tal. Vale. Me queda un poco justa, eh. ¿Un poco justa? No es la camiseta, precisamente. Ope, es que es peor... ¿Qué sabes? Es una M y yo te he hecho una L. No, pero... Estás un poco... ¿No te he hecho nada grande? Está un poco rollito, me parece. Nada, nada grande, hombre. No. Hay que bajarlo. A correr. Vamos, vamos, vamos. Macháquete y vamos, vamos. Castígalos. Suda la camiseta. Vamos. Vamos, 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 vamos. Lo tengo todo el día. Vamos. Levanta. Castígalos, Michelines. Castígalos. Vamos. Sube. Otra. Vamos, vamos. Levanta. Levanta. Arriba. Ahí. Abajo, baja. Baja. Hasta abajo. Hasta abajo. Ahí. Toca. Sube. Si puedes, si puedes. Pero tú no podías. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ten nueve. Diez. Sube ya una. Diez. 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 Ya he hecho cien, tera. Otra serie, vamos. Oh, no. Ya está. Otra, no. Quiero mi boca, Adillo. Quiero mi boca, Adillo. Chaval, chaval, cálmate. ¿Para qué quieres el bocadillo si sale un nuevo disco de los chumachos? ¿El nuevo disco de los chumachos ya está a la venta? Sí, con todas sus canciones, videos, directos, todos los contenidos que puedas imaginar y más. ¡Quiero mi nuevo disco! ¡Quiero mi nuevo disco! Vamos, vámonos. No vamos a estar todo el día aquí jugando. Vamos. A trabajar. A los estudios. Vamos a trabajar. A los estudios. Espérame. Veino, a trabajar. Bueno, sí. Tengo un par de ideas buenas que... Si, si me juntas luego. Yo me voy a duchar. Hasta luego. Pues... Bueno, bueno, pero lo que tienes. Pues bueno, solo me ha dado tiempo hacer tres comas. Bueno, a ver, a ver. Este es una joda mierda, no quiero mi pagina. Yo te lo lo he hecho pensandolo. ¿Y este? Este es algo mejor, bastante bueno. Sobre todo esta cena. No quiero mi pagina, la gente no lo va a entender. ¿Y este? De hablemos de la única. Uno de Toni. Esto es una patocha. La gente es tonta, se identifica y les gusta. Pues le voy a poner aquí una firminha. Pero que cómic es mio. Ya, pero la pagina es mia. Te lo he hecho todo, lo siento. Ahora coges esto y lo subes a internet. Vamos rápido. Bueno, lo que has hecho, a ver. Está pintado, subido, a ver. Espera un poco. ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Estoy tomando el caso, llevo 15 horas aquí. ¿Qué haces? No, si te lo voy a quitar. Joder. ¿Cuántos bus caminas? ¿Cuántos bus caminas? Te he quitado los juegos. Te he quitado el Counter Strike. Te he quitado todos. Te he quitado el bus caminas también. No. Bueno, pero aquí es todo. Yo me voy a dormir. A ver, yo me voy a dormir. ¿Y verás con él o no te lo has pensado? ¿Vale? Pero dame agua de comer, por lo menos, para por la noche. Si quieres, dame agua de coche y pelusas, para comer. ¡Bueno! ¡Para, para, para! Te apago que si no gastas, ¿eh? ¡Venga, buena noche, corazón! En fin... Estos son los sustos de los lápidos. ¡Toma! ¡Toma! ¡Que me han venido sin la camiseta! ¡Para vez que llevo! ¡Bla, bla, bla! 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 ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Ja, ja! ¡Pasa un lejos de los caminos! ¡No! 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 ¡No!